Hola chicos y chicas, mi nombre es Amparo Fresneda, técnico en microblading y en el vídeo anterior os expliqué qué es el microblading y las dudas más frecuentes. Si aún no lo has visto, solo tienes que pinchar en la esquina para poder verlo. En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo coger la forma ideal de la ceja sobre el folio, qué es lo primero que debemos aprender antes de empezar a coger la forma en una modelo real. Lo primero que necesitamos para coger la forma es un folio en blanco, un lápiz con la punta bien afilada, como estás viendo, y un compás. A mí me gusta mucho trabajar con este compás, tanto en persona real como en folio, porque me parece muy práctico y muy fácil para diseñar la forma de la ceja. La ceja está formada de seis puntos y para empezar lo primero que vamos a coger es el punto número uno y el tres. Como lo vamos a hacer en folio, vamos a ponerlo en una medida que para nosotros nos sea más o menos fácil para ir aprendiendo. Debemos coger así el compás, ¿vale? Con los cuatro dedos debajo y apoyarlo lo más recto que podamos. Entonces vamos a marcar el número uno y el tres. Sin moverlo, vamos a coger el punto número dos, que sería este. ¿Veis? El punto número dos. Este nos indica la flecha que debe ir para allá, pero no es así, debe ir recto y está como a un centímetro, es decir, por aquí. Un centímetro es más o menos un dedo. Ya tenemos el punto número uno, dos y tres. Para coger el número cuatro, en realidad es sin el compás, porque en la persona real se coge poniendo nuestro dedo índice en el hueso de debajo del ojo, al inicio de la ceja. Pero aquí es un poco más imaginario. Entonces tendríamos que cogerlo más o menos un poquito más adelante, ¿veis? Aquí aproximadamente. ¿Veis que teníamos el compás así? Y ahora le vamos a dar la vuelta para coger el número cinco. Volvemos a medir el punto número uno y tres, bajamos un pelín y aquí sería nuestro punto número cinco. ¿Veis cómo ya va cogiendo forma la ceja? Y para coger el número seis, tenemos que cerrar el compás entre el dos y el tres. Tres, ahí, bajando un poquito y aquí sería el punto número seis. Recordamos, uno y tres. Con el punto número uno y el punto número tres sacamos el dos, que debe ir a un centímetro aproximadamente del punto que nos marca. Recto, nunca así. Para coger el número cuatro, como os he dicho, en folio es un poco aproximado porque no tenemos el inicio de la ceja. Y para coger el número cinco y seis, hay que darle la vuelta al compás y lo ponemos en el uno y en el tres y nos sale el número cinco. Y para que nos salga el número seis, tenemos que cerrar el compás, el número dos y tres y ahí estaría el número seis. Pues ahora lo que vamos a hacer es unir poco a poco la ceja. Vamos a empezar uniendo el uno con el dos. Como es evidente que no nos va a salir la forma perfecta, lo que hay que empezar haciendo es todo recto. Para hacerlo más fácil, yo os diría que os ayudáis con una regla. Y vamos a hacer una ceja recta completamente. Y cuando tengamos esa ceja, vamos a ir modificándola con una goma y arqueándola un poquito. 1 y 2, 2 y 3, 4 y 5, 5 y 6 y 6 y 3. Así que daría una ceja recta completamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir dándole forma. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Del uno al dos, desde el uno, tiene que ir a la mitad un poquito. Así. ¿Veis? Tiene que ir un poco arqueada. Vamos a ir borrando y la vamos a ir modificando. Entonces, al principio, podéis así tirar una línea y vamos bajando un poquito. Y como a esta altura, vamos ya subiendo. Podéis ayudaros del 2. El 2 tiene que ir bajando un poco. Y vamos borrando, vamos modificándola. Hay que hacerlo sin prisa para que no salgan cejas que no nos gusten. Y el 2, un poquito arqueado. Igual del 4 al 5 tiene que ir casi recto. Y del 5 al 6 vamos a subir un poco para arquear. Y entonces, ahora vamos a volverlo a hacer. Pero sin líneas restas. ¡Gracias! Vamos a coger de nuevo un folio en blanco y antes sabéis que lo hemos utilizado la derecha, el compás, lo hemos utilizado así. Pues ahora tenemos que darle la vuelta para coger el 1 y el 3. Vamos a hacerlo en esta medida, por ejemplo, y cogeríamos el 1, 1 y 3. Y recordéis, para coger el número 2 deberíamos dejar un centímetro, aproximadamente un dedo y recto, como marca la flecha. Para coger el número 4, como os he dicho antes, es un poco en el papel orientativo, entonces más o menos va a ser un poquito más adelantado del 1 y un poco más abajo, por ejemplo, por aquí. Entonces ahora debemos dar la vuelta para coger el 5 y el 6, porque es la ceja izquierda, recordad. Por eso siempre es bueno que os pongáis los números aquí para que no os líéis. Ahora vamos a coger el número 5 y tenemos que marcar el 1 y el 3. Bajamos un poquito y cogemos el número 5. Para coger el número 6, tenemos que cerrar el compás y medir el 2 y el 3, bajando un poquito y tendríamos el número 6. Entonces ahora vamos a ir dándole la forma. Vamos borrando la línea recta que tenemos por debajo. Y ahora vamos a hacerla sin las líneas, directamente dándole la forma. Vamos a volver a coger el 1, recordad el compás dado la vuelta para coger la ceja izquierda. 1, 3, 1 centímetro, el número 2. Giramos el compás, vamos a coger el 4 que más o menos estaría por aquí. Medimos el 1 y el 3 para sacar el número 5. Y el 2 y el 3, cerramos el compás y sacaríamos el número 6. Y así es como haríamos la forma ideal de la ceja de la manera más sencilla. En el próximo vídeo vamos a aprender la mejor forma de coger una ceja perfecta sobre una modelo real. Así que si no os lo queréis perder, suscribíos y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo. Espero que te haya gustado este vídeo y que te sirva de mucha ayuda. Si es así, te agradecería que me dejaras un like y un comentario haciéndomelo saber. También os voy a dejar aquí todas mis redes sociales para que podáis ver mis trabajos. Un saludo y nos vemos muy pronto.